El Día Mundial del Síndrome de Down se celebra cada 21 de marzo desde el año 2011. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, proclamó este día con el objetivo de reconocer la dignidad y el valor de las personas con esta condición. El Dr. John Hydon Down descubrió en 1866 que este síndrome consiste en una alteración genética debido a una unidad extra en el cromosoma 21, denominada trisomía. Es por ello que el 21 de marzo se escogió para crear conciencia en torno a la inclusión social de estas personas. Según datos de la ONU, uno de cada mil recién nacidos tienen esta variación. Chile es el país de América Latina con mayor incidencia de síndrome de Down. En esta nación cada año nacen en promedio 21.000 niños con este padecimiento. La Fundación Internacional Down TV aseguró que estas personas no son todas iguales, no son infantiles, no siempre están enfermos, no siempre son felices, toman sus propias decisiones y pueden trabajar.